Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor o visitante de Yami Amelie Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 23 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. El título de este módulo es La novela naturalista y regionalista. A finales de los años 20 y principios de la década siguiente, se desarrolló en Latinoamérica una narrativa que, huyendo del exotismo y cosmopolitismo modernista, comenzó a interesarse por la belleza del paisaje americano y eligió la relación entre el hombre y la naturaleza como tema central. Ambientada en entornos rurales, la novela regionalista presenta al gaucho, al indio o al llanero en su relación con la tierra en la que vive. La fascinación por el paisaje americano se remonta a la época del descubrimiento y la conquista y su inventario de la geografía del continente. Durante el siglo XIX, la literatura romántica exaltó los encantos de la naturaleza siguiendo los modelos extranjeros. Recuperando la fascinación romántica y gauchesca por la naturaleza, los escritores regionalistas del siglo XX presentaron a esta como una fuerza enemiga y a la vez seductora, implacable, voraz, pero fascinante. Esta tendencia de la literatura hispanoamericana supuso, sin embargo, un desvío original y novedoso de los modelos extranjeros e inauguró una narrativa propiamente americana en la que los ríos, selvas y llanos del continente se tornan protagonistas. El tema central de estas novelas son los conflictos entre la civilización y la barbarie, la lucha del hombre contra la naturaleza. El realismo del siglo XIX es uno de los referentes del estilo de estos relatos, aunque con gran influencia del modernismo. Las tres grandes novelas de esta tendencia son La vorágine de José Eustacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes y Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Comenzamos hablando de la novela gauchesca Don Segundo Sombra de Ricardo Huiraldes. Ricardo Huiraldes nació en Buenos Aires en 1886 en una familia de clase alta. Pasó los primeros años de su vida en Europa donde aprendió alemán y francés. Esta última lengua marcó su estilo y gustos literarios. Vivió después en Buenos Aires y San Antonio de Areco. En esta localidad conoció al gaucho Segundo Ramírez que parece haber inspirado el personaje de Don Segundo Sombra. Viajero incansable, visitó numerosas veces Europa e incluso llegó a conocer Japón, Rusia, la India, Oriente Próximo y España, entre otros muchos lugares. Su primera novela fue Raucho, a la que siguieron Rosaura, Saimaka y Don Segundo Sombra, además de cuentos y poemas. Huiraldes murió en París en 1927. Huiraldes se formó en la estética modernista de fin de siglo, aunque su obra fue tendiendo paulatinamente hacia el arte puro, centrado en símbolos e ideas cercano al arte deshumanizado de Ortega y a la escritura que por entonces estaban desarrollando Thomas Mann y Robert Musil. El culturalismo de Huiraldes rompe con la traducción de la literatura hispanoamericana, ya que el argentino repite la popular temática del siglo anterior, pero le da un tono de elegía. El mundo de Don Segundo Sombra es uno difunto que ha de ser reconstruido con una minuciosidad arqueológica. Los primeros gauchos fueron mestizos descendientes de españoles e indias que se habían adaptado a una vida nómada de caza y pastoreo de reses en La Pampa, Argentina. La llegada del ferrocarril a La Pampa en la segunda mitad del siglo XIX posibilitó el desarrollo agrícola y ganadero de la zona, pero hizo redundante el trabajo del gaucho. A pesar de poseer una rica tradición folclórica oral, el gaucho se convirtió en materia literaria por medio de las obras de escritores de la ciudad que intentaron evocar el mundo del gauderío. Este personaje se alzó como un elemento que unificaba los anhelos de la ideología criolla. Una de las obras más populares de esta tendencia es el poema El gaucho Martín Fierro de 1872 de José Hernández. Don Segundo Sombra reivindica de nuevo el tema del gaucho, pero no como realidad, sino como algo que está a punto de desaparecer. El protagonista de la novela, Un hombre viejo, una sombra, es presentado desde la nostalgia y como afirmación de los valores que tradicionalmente ha representado. Como ocurrirá más tarde en autores como Borges o Sábato, las temáticas tradicionales y populares como el gaucho, el tango, el arrabal, etc., Guiraldés mira al gauderío desde una distancia pequeño-burguesa y no desde la realidad concreta del personaje. La historia está narrada por el personaje de Fabio, un estanciero educado que cuenta hechos del pasado. El desarrollo del personaje de aprendiz en el entorno rústico a hombre culto permite al autor del libro justificar el empleo de un lenguaje rústico para imitar el habla de los gauchos y el lenguaje culto para describir acontecimientos y pensamientos desde el punto de vista de Fabio culto. El lenguaje de la novela muestra en sus imágenes y ritmo una calidad poética que delata el interés de Guiraldés por la literatura francesa, el modernismo y la literatura de vanguardia. El sentimiento nostálgico es más que evidente en el siguiente párrafo en el que el protagonista describe la partida de su padrino, Don Segundo Sombra. Sin embargo era él, lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos. Mi vista se ceñía enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa somnolente. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel regazo. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desanga. Vamos a hablar ahora sobre la novela de los llanos, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Publicada el 11 de agosto de 1929 por editorial Araluce, Doña Bárbara es una de las cumbres de la literatura regionalista. Su autor, Rómulo Gallegos, nació en Caracas en 1884 y falleció en 1969 y representó al intelectual latinoamericano del momento con sus ideas liberales y regeneracionistas. La educación se alza en su pensamiento como el instrumento de regeneración social e individual. Probablemente el novelista venezolano más importante del siglo XX, Gallegos ocupó además el cargo de presidente de Venezuela en 1948 y colaboró con la industria del cine. Por ejemplo, adaptando su novela Doña Bárbara en un guión que dirigió Fernando de Fuentes e interpretaron María Félix y Julián Soler. La novela nos narra las tribulaciones de Santos Luzardo, un terrateniente que tras estudiar derecho ha regresado a la llanura venezolana para tomar posesión de su hacienda. Luzardo ha de enfrentarse a la falta de escrúpulos de Doña Bárbara, una cacique propietaria de la hacienda El Miedo, que a lo largo de los años ha ido acumulando tierras y ganado a base de aprovecharse de los hombres y sobornando a funcionarios. En este enfrentamiento entre Santos Luzardo y Doña Bárbara han visto muchos autores una personificación del conflicto entre civilización y barbarie. Se ha escrito que Doña Bárbara aúna las dos imágenes de la naturaleza como madre fecunda y como feminidad primordial y bárbara. La cacique violenta y caprichosa representa a sí mismo a la Venezuela rural, salvaje, despótica, corrupta y supersticiosa. Luzardo representa la civilización y el progreso, la ley y el orden, la posibilidad de un futuro modernizador. Aquí una descripción de Doña Bárbara que uno de los personajes ofrece a Santos Luzardo. En lo que sí se equivocó fue en haberle brindado puesto en el bongo a ese individuo. Y permítame un consejo, porque usted es joven y forastero por aquí según parece. No acepte nunca compañero de viaje a quien no conozca como a sus manos. Esa es una mujer que ha fustaneado a muchos hombres y al que no trambuca con sus carantoñas, lo compone con un bebedizo o se lo amarra a las pretinas y hace con él lo que se le antoje, porque también es faculta en brujerías. Con el enemigo no se le agua el ojo para mandar a quitarse de por delante a quien se le atraviese y para eso tiene el brujeador. Usted mismo lo ha dicho, yo no sé qué viene buscando usted por estos lados, pero está de más que lo repita, váyase contiento. Esa mujer tiene su cementerio. Doña Bárbara es una mujer caprichosa y violenta que de adolescente fue violada por un grupo de piratas que además también le arrebataron el amor de su vida. La latifundista tiene una hija, Marisela, a la que abandonó tiempo atrás y de la que se ha encargado secretamente el criado Juan Primito. Luzardo encuentra a Marisela y decide cuidarla y darle atención. Doña Bárbara comienza a sentirse atraída por Luzardo, pero cuando se entera de que su propia hija puede ser su rival, decide acabar con la vida de Marisela. Sin embargo, antes de cometer el crimen, recuerda a su primer amor y al ver a Luzardo y Marisela juntos, desiste de sus intenciones y desaparece del lugar. La influencia de la escritura realista se deja ver en la marcada tendencia a la descripción del texto, además de en el hecho de que los personajes aparecen profundamente condicionados por el medio. Asimismo, el autor pretende trascender el ámbito literario, concibiendo la obra como un instrumento para el cambio social. La educación y el orden que representa Santos Luzardo se impone sobre Marisela y hace que la existencia de Doña Bárbara se convierta en un anacronismo que ha de desaparecer. Vamos a hablar ahora sobre la novela de la selva, La vorágine de José Eustacio Rivera. En 1924 se publicó el clásico de la literatura colombiana La vorágine de José Eustacio Rivera. Considerada una de las obras más relevantes del modernismo latinoamericano, la novela presenta al poeta Arturo Cova, presunto autor ficticio de la obra, aunque no el único narrador, y su amante Alicia en su huida por los llanos y la selva amazónica y denuncia la explotación y miseria humanas de la selva durante la fiebre del caucho. José Eustacio Rivera fue pedagogo, abogado e inspector de yacimientos petrolíferos en las regiones limítrofes de Colombia, Venezuela y Brasil, en plena selva amazónica. Allí conoció el paisaje y las culturas que describe en su novela. También había leído varias publicaciones que hacían pública la brutalidad con la que eran tratados los trabajadores de las selvas del Putumayo. En los años 20, Colombia estaba pasando por un periodo marcado por la corrupción política y las luchas de poder. La novela de Rivera nació en este ambiente de ruina, moral y derrotismo. La obra de Rivera se centra por primera vez en la selva amazónica para denunciar las atrocidades de los caucheros blancos. La novela se presenta a sí misma como un conjunto de manuscritos a modo de diario o autobiografía dejados por el personaje principal Arturo Cova. El texto aparece dividido en tres partes. La primera parte posee una estructura melodramática que nos narra la huida de la ciudad de Arturo Covas y Alicia hacia las llanuras. Esta termina abandonando a Arturo y uniéndose al aventurero Barrena. En esta sección hallamos cuadros costumbristas que comentan el machismo de las comunidades de campesinos. En la segunda parte aparece la selva que va poco a poco convirtiéndose en la protagonista y devorando la lucidez de Arturo que busca a su amado. También aquí conocemos la historia de Clemente Silva y comenzamos a percibir la selva como el lugar de las nuevas relaciones de producción de Latinoamérica. La extracción de materias primas responde a la avaricia de aventureros, extranjeros y criminales. En la tercera parte Arturo se ha convertido en un cauchero. La selva no es un espacio idílico contrapuesto al mundo pequeño burgués e industrial sino uno que se asemeja a una fábrica o una mina donde los trabajadores son esclavizados. El ex poeta encontrará a Alicia y se vengará de Barrena. Tras esta sección aparece un epílogo que contiene una frase mítica de la narrativa naturalista y que ensalza ese personaje que ha dominado la narración. Los devoró la selva. Se ha dicho que la vorágine puede bien compararse con los viajes iniciáticos que conforman las historias clásicas de Orfeo, Eneas o Ulises. Se ha dicho que la vorágine puede bien compararse con los viajes iniciáticos que conforman las historias clásicas de Orfeo, Eneas o Ulises. Estos héroes quedan atrapados en laberintos o descienden a infiernos de los que más tarde consiguen huir. A diferencia de aquellos, sin embargo, los personajes de la vorágine nunca regresan a su punto de origen. Doña Bárbara buscaba una solución ecléctica al enfrentamiento entre campo y ciudad, civilización y barbario. La vorágine, sin embargo, nos muestra la pérdida de vigencia de tal dicotomía ya que aspectos como la cultura, la industria y el desarrollo ni son exclusivos de la ciudad ni suponen prácticas liberadoras del hombre. En la selva, el hombre es explotado por el hombre en pervertidas prácticas industriales que sólo benefician a unos pocos. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias. 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 Gracias.